Vuelve el más grande evento teatral para toda la familia. Tercer Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil. 12 renombradas agrupaciones de Argentina, Chile, Colombia, España, México y República Dominicana. El mejor teatro infantil y juvenil iberoamericano, del 1 al 18 de noviembre, en los principales teatros de Santo Domingo, Santiago y Moca. Tercer, Tercer Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil. Entérate de nuestra programación en Facebook y Twitter.